hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es jessica y el día de hoy tengo un haul de maquillaje tanto económico bueno de hecho creo que todo es económico así que así que vamos a comenzar vamos a empezar por algo que venía buscando desde hace mucho tiempo lo busqué en internet y me salía a uno obviamente no es el original es este de que de benefit se supone que el original es de beneficio pero este es de esta marca no sé cómo se conoce no sé si es que volvo y volvo o no sé bueno es este y este mismo lo estaba viendo en merca en mercadolibre si eres de méxico en mercadolibre estaba como en 260 y acá lo encontré por menos de 100 pesos no sé qué tanta calidad tenga pero voy a estarlo probando y yo les digo la verdad es que la caja es la misma cajita que viene que usa en benefit y tiene aquí todos aquí dice que es tal es libre de aceites y que también es a base de silicona y bueno éste viene así al abrirlo viene aquí adentro el producto me recuerda mucho a los labiales de kyle y a mí como es el de porfessional se supone que te cubre los poros es un primer que es principalmente para piel grasa el original es para piel grasa porque lo que dice es que este te ayuda a que tus poros se rellena tus poros y tu cara no se vea tan porosa y tan grasosa voy a abrir para que vean más o menos la textura que te que tiene y es así como una gotita de gel la segunda cosa que encontré que se parece demasiado a la original es esta paleta de anastasia verbal y giles que a simple vista dicen guau es esa no claro pero obviamente no es de esta marca que se llama romantic beauty bueno la caja es tal cual tal vez el color si es un poquito más más claro pero por la parte de atrás yo cuando la vi dije guau vienen los colores exactos que vienen en la paleta de anastasia verbal y giles todo iba bien dije ok no hay problema que el empaque tenga esto la abrí amigos esta paleta es a terciopelada nunca había visto una paleta económica porque no me costó no me costó 200 pesos no me costó o sea es muy barata realmente tiene un precio muy económico y esa terciopelada en serio esa terciopelada y tiene igual aquí dije ok está chida está bien está cool de muy prometedora al abrirla dije guau tiene espejo eso es un punto más a favor o sea todo iba como que muy bien mi padre muy chévere pero después vi esto tiene color azul obviamente los tonos no son los mismos que la original dije ok bueno ya por el precio si se dan cuenta aquí viene la paleta original pero pues los tonos no son los mismos cuando vi el azul dije oh decepción pero bueno que me esperaba no era es una paleta muy económica y hasta eso trae su propia brochita que trae la brochita difuminadora de este lado y por el otro lado trae esta que es más planita el caso es que esta también tiene la lengüita esta que tiene la original de anastasia así que estoy esperando mucho por esto porque realmente quiero hacerle swatches quiero saber qué tan pigmentada es y todo así que vamos a comenzar con unos cuantos swatches que vamos a hacer pero también no quiero como que tocarla toda muy feo pero bueno vamos a hacer este es el primero el segundo y el tercer ok son mate así que no esperamos que hagan un gran swatch pero vamos a comenzar con los demás uy casi no hizo nada hoy ese sí y bueno si se pueden dar cuenta ese no hicieron el gran nada vamos vamos con este azulecito y regresamos de aquí con este rosadito claro y terminamos recordemos también que la de anastasia realmente tiene colores hoy si es el rosadito hizo un bonito suave la anastasia la original realmente tiene colores metálico y brilloso y sabes pero esta no está todos sus tonos son mate nos quedan sólo cinco tonos este es otro azulito como un poco más turquesa ay se ve súper lindo así es un azul más clarito nos vamos limpiando los deditos con estas bellas toallitas para no ir manchando los colores y vamos por los últimos dos tonos que es este moradito uy casi no se ve y este cafecito y estos dan un swatch así ay el café está hermoso el moradito creo que también me gusta como para todo de transición bueno así se ven todos los tonos la verdad no estoy muy decepcionada porque pues yo sabía que no iban a ser todos perfectos pero la mayoría hizo un bonito swatch y normalmente ya cuando lo aplicas con tu brocha se ve mucho mejor la siguiente compra es otra paleta también que me gustó mucho es esta me encantó el empaque se me hizo muy muy parecido al de huda beauty y el empaque realmente es muy parecido al de huda beauty porque tiene como que esto es cubierto y nada más tiene el marco de la paleta y se ve bonito porque puedes ver todos los colores esta paleta tiene estos tonos y si se dan cuenta tiene una gran combinación porque si tiene como para poder hacer un básico o uno muy cargado tiene unos tonos súper bonitos esta también no me costó mucho esta me costó como 100 pesos 90 y tantos pesos y es muy económica y realmente es demasiado demasiado ligerita o sea no pesa nada nada vamos a hacer también unos cuantos swatches de esta porque si no como que todo el video se va a hacer de swatches y no queremos eso voy a comenzar swatchando este de acá uy están súper cremositas uy vean esto que hermosos se ven ya que limpie mi brazo voy a comenzar desde acá brilla demasiado vean que hermoso tono vean que bonito se ve ok estoy impactada uy este es como el tono de mis uñas voy a seguir con los demás que va a ser este que se me hace súper parecido a este vean que bonito este por último y son estos tres en serio realmente estoy en shock bueno sí son súper similares esos dos wow pero vean que hermosos vean estos son los tres que acabo de poner y estos son los de hace rato así que si tienen estos dos un poco de similitud pero se ven súper hermosísimos me encantan voy a probar ahora de aquí para acá voy a tomar este siento que estas tal vez no van a pigmentar tanto wow este está súper bonito de transición estos son tonos mate bueno no fueron los mejores swatches pero recordemos que estos son mate así que obviamente mate tiene que pigmentar un poco mejor en tu párpado o al menos eso esperamos voy a seguir con este rosadito este cafecito que está acá y este que espero que igual pigmente como los otros uuuh vean que bonito se ve este ok comentamos con este rosadito mate este también mate uy que bonito y este y este que wow vean que hermoso vean que hermoso de abajo vamos negro café 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 este que es como un rojito color vino y este por último los voy a poner ahora ya en mi mano porque son muchos miren todos estos son mate que bonitos ah creo que lo junté un poco ay ese rojo está hermoso este y por último el negro se ve espectacular si se dan cuenta aquí se suelta un poco de polvito en si son unas sombras demasiado pigmentadas en mate o sea tanto en mate como en los otros tonos y pues ya por último el que falta es este que es un tono súper bonito de transición la verdad es que comparándolo con los otros siento que si tuvo un swatch menos potente pero se me hace un color muy bonito para transición y bueno para finalizar esta es la paleta bueno por último la última compra que realicé esta ya fue en una tienda departamental compré estos esmaltes de la señora Iuyang que es este que se llama México bonito y me gustan mucho porque estos no es como que tengas que estarte pasando capas y capas y capas al menos los ocho que tengo están muy bonitos y me gustan mucho que no estar pasando capa por cabo porque luego se ve horrible el segundo que compré es este que me encantó se llama Fe es un naranja es el naranja de esta uña y me gustó mucho el decorado porque es un girasol y me encantan me encantan los girasoles así que me gustó mucho el empaque el color se me hizo súper bonito y por último porque esta vez nada más compré tres es este que traigo en estas uñas y se llama sandía y es un verde militar ya ven es este verde militar está súper bonito y el empaque me encanta y me costaron 55 pesos 55 y bueno amigos eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho este video yo me quedé impactada impresionada por esta paleta la verdad es que si está súper bonita esta me costó un poquito más cara que la otra y hace pues menos swatches bonitos pero también hace unos swatches muy bonitos esta que es la copia bueno no es clones copia de Anastasia Perville Heels también me gustaría encontrar otras de estas a ver qué onda pero bueno sí me enamoré por completo de esta paleta así que esperemos maquillarnos mucho con esta de mi parte eso fue todo espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video bye